¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes a través de nuestro segundo canal. Y pues bien, ya pasando con los temas informativos del día de hoy, resulta mis queridos amigos que la situación está alarmando a sobremanera en las calles del estado de Nuevo León. Y es que este goberladrón golpista está dejando muchísimo, pero muchísimo a desear y al contrario está encendiendo y activando todo tipo de alarmas a nivel federal. Todo esto después de que se confirmara que la policía de Nuevo León está deteniendo a las personas que circulan por las calles de este estado. Un toque de queda, muchísimo peligro lo que está ocurriendo en el estado de Nuevo León. Vamos viendo esta información y es que como es bien sabido, el estado de Nuevo León reconoció un rebrote de COVID-19 y amagó con volver a cerrar las actividades. Autoridades estatales admitieron que hay un alza en la cifra de personas hospitalizadas por causa de la enfermedad, por lo que contempla nuevamente cerrar negocios y limitar la movilidad. Esto fue lo que compartieron las autoridades estatales. Aquí estamos viendo personas con COVID-19 hospitalizadas. Y vemos cómo efectivamente está creciendo el número de confirmados, así también como el número de personas sospechosas. Todo esto en tan solo el mes de octubre, muchísimo, muchísimo incremento en cuanto a la tasa de contagios de COVID-19 en el estado de Nuevo León. Reconocieron que están en rojo intenso en este mismo estado. Situación bastante alarmante. El secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, rechazó que Nuevo León esté en semáforo naranja con riesgo de pasar a rojo como lo estableció el gobierno federal. Pues las autoridades locales se consideran un rojo intenso desde antes de que el subsecretario advirtiera que ante el incremento de los contagios, esta entidad podría pasar al indicador de riesgo máximo. De la O. Cavazos destacó que las autoridades de salud de Nuevo León registran 30 mil casos más que la Secretaría de Salud Federal que porque hacen más pruebas de las PCR del estándar de oro. Ellos dicen que tienen más contagio de lo que se está reconociendo a nivel federal y que por lo tanto pues ellos tienen otros datos, otras cifras que indican que si el gobierno federal señala que el estado de Nuevo León está en peligro, que el estado de Nuevo León esté teniendo muchos contagios, que la realidad es mucho más alarmante y peligrosa de la que se tiene registro. Por esto mismo decidieron instaurar un toque de queda. Por esto mismo decidieron empezar a limitar la movilidad de esta situación. Y la respuesta del presidente López Obrador es que no se resuelven las cosas con autoritarismo. Y descartó, él dijo que esto en México no se tenía que estar replicando. Y él está diciendo que las y los mexicanos tenemos que poder actuar con libertad, pero al mismo tiempo con responsabilidad. Los toques de queda son para ponerse por encima de la gente y ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y no. Yo lamento que eso esté sucediendo en Europa, ni en sus peores momentos hubo toque de queda y esas medidas. Estas son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente reprueba en su totalidad este tipo de medidas autoritarias, este tipo de medidas que limitan las libertades de las y los ciudadanos. Y no porque el presidente no quiera que se esté cuidando la salud de las y los mexicanos, no. Es por todo lo que se puede vivir detrás de un toque de queda y que lamentablemente ya se está viendo y ya se está viviendo en el estado de Nuevo León. Tras la confirmación de la detención de algunas personas por no estar utilizando cubrebocas en las vías públicas. Al menos cuatro personas fueron detenidas en Nuevo León por no usar cubrebocas, informó el secretario de Salud de la entidad Manuel de la O durante su actualización diaria de casos de COVID-19. El secretario de Salud explicó durante su informe de actualización que cuatro personas fueron arrestadas por dicho motivo, dos personas fueron arrestadas en el municipio de Cadereyta y las otras en Dos Garcias. Necesitamos la colaboración de los ciudadanos de Nuevo León. Es muy fácil, no permitan ser arrestados. Utilicen cubrebocas siempre que sale uno a la calle y debe traer el cubrebocas. Eso nos ayuda a salvar vidas. Finalizó el funcionario. Y aquí están captadas las detenciones de estas personas. Gracias. 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 Y pues bien, mis queridos amigos, estas son las imágenes de la situación y porque es alarmante que se den detenciones policiacas hacia las personas que no están portando cubrebocas. Bueno, resulta, mis queridos amigos, que recientemente también estuvo resonando esta nota que a dos policías de Nuevo León fueron detenidos involucrados por privar de su vida a dos trabajadores de la construcción. Si tuviéramos elementos policíacos estatales y municipales decentes, pues va a lo mejor sería una buena estrategia para persuadir a la sociedad a estar cuidando y vigilando más su salud. El problema es este tipo de situaciones, que ni la policía estatal ni las policías municipales son de confianza y generan mucho pánico en la sociedad, entre las personas. Tanto así como se vivió hace ya varios meses en el estado de Jalisco, el caso de Giovanni López, un joven albañil que fue privado de su vida por policías de Ixtlahuacán de los Membríos en el estado de Jalisco. Misma situación, no estar portando cubrebocas. Y había muchas imágenes como las que estamos viendo en este momento en pantalla, donde se ponía en evidencia elementos policíacos Ixtlahuacán de los Membríos lastimando y agrediendo a un ciudadano por no estar portando cubrebocas. Esta es la gravedad y este es el extremo al que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere llegar y por eso dice que no es necesaria la implementación de los toques de queda porque sabe que todavía hay funcionarios como policías que son autoritarios y que son capaces de lastimar hasta los extremos a las y los ciudadanos. Es completamente lamentable que esto se esté viviendo en las calles de nuestro México. Pues esta es toda la información que tenemos por el momento, queridas amigas y amigos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.